Uniminuto se ha hecho presente en este mes de el emprendimiento en el Tolima. Hemos participado a través de la red Reune, que une a todas las universidades locales y a través de eso hemos participado en diferentes eventos. Iniciamos estas actividades con el decimoprimer Simposio Internacional de Emprendimiento, donde tuvimos una serie de conferencias durante los días 5 y 6 de octubre, con participación de expositores internacionales. Y logramos una aceptación entre el público con más de 250 personas participantes, entre docentes y estudiantes. Hemos estado trabajando arduamente en conferencias buscando capacitar a emprendedores y que eso nos lleve a generar empleos. El día 19 y 20 de octubre participamos en la celebración del Tolima Fest. Para cierre de esta actividad tuvimos la exposición de 60 micronegocios, de los cuales Uniminuto participó con cuatro emprendedores, un estudiante y un egresado nuestro, que forman parte de la comunidad emprendedora Uniminuto. La importancia de la academia es fundamental en este propósito y sobre todo se termina de completar con la participación de los gobiernos locales, en el caso de gobernaciones, alcaldías, en un gran ecosistema emprendedor, que es lo que se ha venido trabajando con la Universidad Uniminuto, con las diferentes universidades que tienen presencia aquí en el departamento del Tolima. En esa gran red reúne, se llama así esa red que promueve los emprendedores del departamento del Tolima. Por eso pues muy encantados de poder generar este tipo de alianzas y dar el reconocimiento también especial a aquellos jóvenes que han decidido no solamente estar en el aula de clases, sino también darse la oportunidad de innovar, de crear, de atreverse a generar su propia empresa. De manera que esta es la forma como también generamos activación económica. Este emprendimiento inició desde el aula, donde tuve acompañamiento continuo de todos mis docentes y aún ya siendo egresada, sigo con el acompañamiento de la academia. Actualmente tengo un emprendimiento que se llama El Cachaco, donde producimos y comercializamos precocidos de cachaco listos para freír. Manejamos varias presentaciones, presentación tipo hamburguesa, tipo arepa para rellenar, donde nuestro público objetivo son restaurante, food truck y también comida rápida. La verdad pues estoy muy agradecida porque pues a mí como emprendedora y en mi emprendimiento me sirve mucho porque pues me doy a conocer, conozco gente que puede comprar mi producto, así como también posibles proveedores. ¡Gracias!